que apareció y donde estamos, aplausos para el Fesejado, felicidades quisiera ser un San Pedro y venerte a saludar con la música del cielo Quisiera hacer solicito Para entrar por tu ventana Y daré pelos buenos días Atrostadito en tu rama Volaron cuatro palomas Portraitas racionales Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades De las estrellas del cielo Quisiera bajarte No